Siempre que te llamo Siempre que te llamo me recuerdas Que estoy casado contigo Que no puedo hablar con otra Y que olvide a mis amigos Que no llegue tarde a casa Porque debo estar contigo Y ella siempre me dice Mándame un mensaje tan siquiera amor Pa' que no me sienta tan solita Porque te la pasas trabajando en mí Yo te llamo mucho todo el día Yo te quiero mucho corazón Tú eres todo, todo lo que tengo Soy a fuerte lado por tener este amor Nunca me dejes de amar Y esto es HBC Siempre que te llamo me preguntas Que lo que pasa conmigo Siempre que te llamo me recuerdas Que estoy casado contigo Que no puedo hablar con otra Y que olvide a mis amigos Que no llegue tarde a casa Porque debo estar contigo Mándame un mensaje tan siquiera amor Mándame un mensaje tan siquiera amor Mándame un mensaje tan siquiera Mándame un mensaje tan siquiera Porque te la pasas trabajando en mí Yo te extraño mucho todo el día Yo te quiero mucho corazón Yo te quiero mucho corazón Tú eres todo, todo lo que tengo Soy afortunado por tenerte amor, nunca me dejes de amar Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo